Hola a todos, bienvenidos, gracias por estar conmigo un día más en un nuevo tutorial. Soy Carmen y estás en el canal Carmen Espín. Hoy vamos a hacer este bolso que estás viendo monísimo, con la marca Garicia. Ya sabéis que lo podéis comprar por internet, está funcionando muy bien, ahora que estamos en cuarentena y tenemos todo cerrado, te llega a casa en 2-3 días. Bueno, yo ya he pedido varias cosas después de la cuarentena y llega todo estupendamente. El precio está muy bien y los gastos de envío tampoco son excesivos, están bastante bien. Garicia cordón la he usado para las que ya me seguía, lo sabéis, que tenemos por lo menos 4 o 5 bolsos con este material. Se lava muy bien, yo ya me tejí el año pasado, los he usado mucho, no se me han estropeado nada y es una prenda que puedes tener durante mucho tiempo, además de que no se pasa de moda. Como veis, nos ha quedado monísimo. Es muy facilito de hacer. He necesitado dos madejes. En línea a la tienda, lo vas a tener en la cajita de descripción. Esta es la carta de colores de Garicia cordón. Como estás viendo, tiene unos colores monísimos. A ver si se ven bien. Lo puedes combinar como mejor te guste, si quieres hacerlo de varios colores, de un color solo, pero como ves tiene una gama bastante bonita. Yo he necesitado dos madejes para hacer mi bolso. El paso a paso del collar que llevo lo tenéis en Instagram y en Facebook. Os dejo también los enlaces en la cajita de descripción por si queréis pasar por ahí a ver las cosas que hay publicadas. Y el vídeo de hoy se lo dedico a mis mejores fans, a mis niñas, a Naira y su hermana Raquel, que me siguen por todas partes. Me siguen en Instagram, en Facebook, en Youtube, todo lo que publico. Sé que son las primeras en verlo. Son las niñas de mi corazón que las he visto nacer y desde aquí les mando un beso. Vamos a trabajar con Garicia cordón eco. Como ves, es un producto 100% algodón reciclado para la buena conservación del planeta. Son madejas de 200 gramos y vamos a trabajar con una aguja de ganchillo del número 8. Para empezar, vamos a hacer 25 puntos de cadeneta. Hacemos el primero. Y ahora cogemos hebra, pasamos por el centro para hacer el segundo. Haremos 27. Ya tenemos los 27 puntos de cadeneta. Mira, vamos al tercero. Contamos hacia atrás, al tercero pinchamos para hacer puntos bajos. Metemos la aguja, cogemos hebra, cojo hebra y saco. Así, encima de cada punto, tendremos que hacer un punto bajo hasta llegar al final. Ya he llegado al final, ya tengo un punto encima de cada punto de cadeneta. En el último punto tenemos que tejer 2. Tejeremos 2 puntos bajos para dar la vuelta a la labor. 1, vuelvo a pinchar en el último punto y vuelvo a tejer 1 punto bajo. Ahora voy al siguiente punto. El siguiente. Y me dejo la puntita de la hebra con la que empezamos. La voy a dejar asegurada trabajando, rodeándola con la hebra. Para que me quede en el centro y me quede bien asegurada. Haremos lo mismo, encima de cada punto tendremos que hacer otro punto bajo. Como ve, entramos por el centro, cogemos hebra y sacamos. Al siguiente. Así, un punto encima de cada punto hasta llegar al final. Ya estamos en el final. Vamos a trabajar el último punto. Ahí tenemos el último punto bajo de la pasada. Y ahora, para pasar a la pasada siguiente, mira, voy a pinchar encima del primer punto. Ahí. Paso mi aguja, tejo mi punto bajo y ya me ha quedado la labor cerrada. Podré trabajar en círculo. Ahora solo tengo que hacer un punto encima de cada punto, dando vueltas hacia arriba. Como está cerrada en círculo, trabajaremos dando vueltas. Así haremos cinco pasadas. Como ven, la bolsa ya va cogiendo su forma. He dado cinco vueltas. Y ahora vamos a empezar a trabajar los borlones. Estoy en la esquina. Para trabajar el borlón, mira, cogemos hebra, pasamos por el punto bajo, cojo hebra, vuelvo a coger hebra por arriba, meto mi aguja por el mismo punto, vuelvo a coger hebra y nos encontramos con cuatro hebras ahí. Vale, ahora cerramos todo. Voy al siguiente punto y hago un punto bajo. Haré tres puntos bajos y al que hace cuarto volveré a tejer otro borlón. Y así voy dando cinco vueltas. Se me ha acabado la madeja. Te voy a enseñar como uno sin hacer nudo. Para que no me quede ningún nudo en mi labor. Voy al siguiente punto, como me toca, si te toca punto bajo o punto bajo. Con mi hebra nueva hago el punto bajo. Y ahí, mira, me quedan las dos puntitas. La de las dos hebras, la de las dos madejas. Vale, pues las voy a dejar en el centro de la labor. Tengo que hacer otro punto bajo, ¿vale? Y ahora me toca un borlón. Seguimos el dibujo tal como nos toca. Vuelvo a coger hebra, paso por el mismo punto y cierro todo. Ya sabemos que cada cuatro puntos, al que hace cuatro, hago el borlón. Así, a la siguiente pasada el borlón me quedará en el centro de los otros, como has visto. Tres puntos bajos y al cuarto borlón que me queda centrado entre una vuelta y otra. Bueno, pues tengo todavía que dar dos vueltas más. Llevo tres vueltas. Son cinco vueltas con borlones y ocho más sin borlones. Trabajamos recto hacia arriba a punto bajo. Para que se quede ahí el dibujito en el centrado o más o menos centrado. Ahora vamos a poner el asa. Tienes que ver cómo te va a quedar centrada. En mi caso, para que me quede en el centro, tengo que hacer desde el lateral hacia adelante siete puntos bajos. Voy a tejerlo para que mi asa me quede centrada. Tienes que ver la tuya, a qué distancia te va a quedar. Ahora saco toda la hebra. Ya estoy en el punto donde tengo que empezar a poner la asa y vas a ver cómo la dejo sujeta. Tengo la hebra bastante larga. Como más de dos metros, unos tres metros de hebra para poder poner el asa. Ahora la rodeo. Ya me ha quedado el punto como he asegurado. Voy a dar la vuelta al asa. La paso por entre el punto y vuelvo a sacarla al otro lado. Así voy a ir dando puntadas hasta llegar al otro lado de mi bolso que me falten otros siete puntos. Así tendré siete puntos bajos a un lado y siete puntos bajos al otro lado. El resto de los puntos centrales son para asegurar mi asa. Voy dando la vuelta a toda mi hebra para ir sacándola. Así lo veo más bonito, pero también puede ir haciendo puntos bajos como si estuviésemos forrando el asa con el bolso. He ido dando la vuelta a todos los puntos que tenía que tejer hasta los siete del otro lado. Paso, como ves, aseguro ahí mi hebra pasando por la última hebra del asa y sigo tejiendo haciendo puntos bajos. Continúo mi pasada. A este lateral ya sabemos que me quedaban siete puntos. Para que el asa te quede centrada tienes los mismos puntos en un lado que en el otro. Ahí tenemos siete puntos. Lo he tejido y otros siete en el otro lateral a la vuelta de ese extremo hacia el centro. Para que me queden las dos asas totalmente centradas y ahora la hago igual que hice la primera. Una vez que la hago tengo que asegurar mi hebra. Como ves, ya estoy acabando con mi madeja. La aseguro ahí metiendo entre los puntos. He hecho un nudo y lo que me queda de la puntita la voy metiendo entre los puntos. Pues ya lo tenemos terminado. Como ves, ha quedado, mira, ya lo tenemos acabado. Nos ha quedado monísimo. Por dentro tiene una buena capacidad. Ha quedado un tamaño bueno, coqueto, para vestir este verano, primavera, entre tiempos, para la playa. Ahora, como tú lo quieras combinar, pero tienes que tener el tuyo. Si te han quedado dudas, si necesitas comentarme algo, como siempre me lo dejas en comentarios. Te recuerdo que debajo del título, en la cajita de descripción, tienes enlaces que te pueden ayudar. Y te van a llevar a mis redes sociales, además de la tienda, para poder comprar el material, por si quieres comprar el mismo material que yo. Y te queda igual de bonito. Que aún no lo has hecho y no te has suscrito al canal, pues te invito a que lo hagas y actives la campanita para estar al tanto de todo lo que voy publicando. Lo que necesites, me lo cuentas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!